El libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, y un libro que muchísimas personas, sobre todo la primera parte de Génesis, muchas personas no entienden. El libro del Génesis se llama en hebreo Bereshit. Bereshit es el nombre del libro de Génesis porque todos los libros de la Biblia en hebreo comienzan con la primera palabra con que se abre el libro. La primera palabra que se emisiona en el libro, eso es lo que le da nombre al libro. Y Bereshit quiere decir en hebreo en el principio. Por eso el libro se llama, que nosotros decimos Génesis, se llama Bereshit porque así comienza Génesis, en el principio. La Biblia o los cánones judíos no mencionan por su nombre al autor de Génesis. Casi siempre por tradición se le achaca todo el Génesis a la autoría, sobre todo de los cinco primeros libros de la Biblia, llamado Pentateuco, se le achaca a Moisés. Los cinco primeros libros, casi toda la tradición lo ha aplicado al legislador, al gran Moisés, aunque todos los demás libros de la Biblia fueron escritos, inclusive después de la muerte de Moisés. Siempre el espíritu que predomina en el libro de Génesis es el espíritu de Moisés. Y así, inclusive lo dice el número, número dos, dice, fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Y fue capaz de escribir tal trabajo, probablemente sigue diciendo y sigue explicando los libros judíos, que pudo escribir todos estos trabajos basándose en idiomas diferentes, desde que el Señor se le reveló por primera vez estando él en Egipto. No hay duda, y así lo dice el Catecismo de la Iglesia, que toda la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. Y el que diga lo contrario es un hereje y no pertenece a la Iglesia. Dígalo quien lo diga, póngase aquí lo que se ponga y póngase en ver lo que se ponga. El que no considere que toda la Biblia, desde Génesis hasta la Apocalipsis, esté inspirada por el Espíritu Santo, no pertenece a la Iglesia Católica, ni a la doctrina de la Iglesia Católica. Yo creo que con estos tiempos hay que ser claro en lo que se dice. Y punto. Hay algo que no se habla mucho porque no es muy moderno por ahí, pero que sí está vigente en el derecho canónico que se llama la excomunión late sentencia. ¿Qué cosa es la excomunión late sentencia? La excomunión late sentencia es que quien dice con conciencia una herejía, en ese momento se pone fuera de la Iglesia, se excomulga, sin necesidad que intervenga obispo ni papa. Y eso tiene derecho canónico, eso está vigente. Comunión late sentencia. Todo lo que dice conscientemente, porque no sé que para pecado tiene que haber conciencia. Todo lo que dice conscientemente, algo que va en contra de la doctrina de la Iglesia, en ese momento automáticamente queda excomulgado. O sea, lo dice el catecismo de la Iglesia. Toda la Biblia está inspirada por la Escritura. Lo que entonces tiene garantía, pero toda la Escritura está inspirada por el Espíritu Santo. Lo que entonces tiene garantía de inerrancia. ¿Qué es lo que quiere decir garantía de inerrancia? Que no contiene error. Así que si tú lees la Biblia y tú ves un error, lo más posible es que en vez de equivocarse el Espíritu Santo seas tú el que estás equivocado. Y si tú no lo entiendes, pues entonces también posiblemente sea tú el que estás equivocado, porque el día que tú entiendas a Dios, entonces ese no es Dios. Recuérdense lo que decía San Agustín, si entiendes a Dios, ese no es Dios. Y si crees que lo entiendes, peor todavía. Porque una vez el Padre Francesco nos lo explicaba en un retiro, que el gran problema de Satanás fue que pensó que había entendido a Dios. Entonces, como Satanás pensó que había entendido a Dios, cuando era ángel, ¿no? Porque inclusive lo vio y creyó que viéndolo lo entendía. Y dijo, ah, así que esto es Dios, entonces yo puedo ser como Él. Y se equivocó. Entonces, cuando uno piensa que entiende a Dios, entonces cuando está todavía más equivocado. Porque no hay ninguna posibilidad de que ni tú ni yo entendamos a Dios. Está totalmente fuera de nuestro alcance. Solamente el que solo vemos de Dios, lo que Él nos ha revelado. ¿Qué sabemos del Padre? Poco sabemos del Padre. Lo que Israel nos dijo, que muchas veces lo dijo de la forma en que ellos hablaban en esa época, que nosotros no entendemos ahora. Empezando por, ay, que tú para entender la Biblia tienes que ponerte en la mentalidad de quién lo escribió. Si no en la mentalidad del siglo XXI, está más perdido todavía. O sea, del Padre sabemos un poco por lo que Jesús nos reveló. De Jesús sabemos bastante más por los evangelios. ¿Pero qué sabemos de Jesús desde la encarnación hasta la eternidad? Poco sabemos de eso. Y del Espíritu Santo sabemos menos. A mí me dijo un hermano aquí el otro día que quería hacer un estudio del Espíritu Santo y le digo, pierdes el tiempo. Tú puedes estudiar la obra del Espíritu Santo en el creyente. Puede estudiar los dones, los carismas, pero del Espíritu Santo no sabemos nada. ¿Qué sabemos del Espíritu Santo? Que procede del Padre y del Hijo. No sabemos nada más. Así que perdemos el tiempo si quieres estudiar. Dios es misterio. Y como es misterio, nosotros lo único que podemos hacer es adorarlo. Y acuérdate de esto, sobre todo en el libro de Génesis. Cuando tú no entiendas algo de la Biblia, puedes estar seguro que el equivocado eres tú. Y si ves una contradicción, es que estás leyendo la Biblia de la forma que no es. Dice, 2 Pedro 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que, inclusive lo dice el Espíritu Santo por boca del apóstol Pedro. Deuteronomio 34, del 10 al 12, dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Dios cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Dios le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a todas sus tierras, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. O sea, que Moisés es el corazón del pueblo judío, porque si bien el Señor hace la ley, el pacto, lo hace con Abraham, es a Moisés a quien le va a dar, a hablar, le va a dar el testimonio de la ley. Por eso todo el espíritu de la ley, de los cinco primeros libros del Génesis, que es Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, se dice, y los judíos no tienen duda en eso, está escrito por Moisés. Y si no escrito, vamos a ver después, si no escrito, que Moisés mismo lo escribió, porque en esa época no había escritura, tal como la que hacemos hoy. Quiere decir que está inspirado en el espíritu de Moisés, que los escriba, que las personas tradujeron el espíritu de lo que Moisés dio de las escrituras. El libro de Génesis se compone a través de un cierto tiempo de Israel, porque recuérdense, el Génesis y los primeros libros de la Biblia se pierden en un pasado muy remoto y originalmente no estaban escritos. ¿Cuándo se empiezan a escribir los libros? En el primer exilio de Babilonia. O sea, muchísimos cientos de años después de que ya se conocían los libros de la Biblia, es cuando en Babilonia los hebreos formalmente le ponen escritura a la fonética, a la fonética, y de ahí se escribe la Biblia. O sea, que casi todos los libros de la Biblia, por muchísimos años, se traspasaron unos a otros por la tradición oral. Si ustedes ven, por eso es que Génesis es repetitivo, y vio Dios que era bueno, y pasó el primer día, y pasó el segundo día, y vio Dios. Muchos de estos libros se tradujeron, estaban guardados en la tradición de estos pueblos, que se repetían una y otra y otra y otra vez los escritos. O sea, que no es un libro que alguien se sentó y lo escribió de, se escribe, se pone en letra en el exilio babilonio, pero fue escrito a través de un largo periodo de tiempo. El tema central del Génesis, si vamos a buscar un poco, verdaderamente el corazón de Génesis, se divide alrededor de la palabra generación. Continuamente Génesis está mencionando generaciones, la generación, la generación. Estas son las generaciones, estas son las generaciones. El libro tiene dos divisiones importantes, y esto es muy interesante. La historia de la raza humana, son las dos divisiones que podemos ver. La historia de la raza humana, que abarca los primeros capítulos de Génesis, y la historia de la raza judía, que compone la segunda parte del Génesis, la historia de la raza hebrea. Todo en él, en el principio, todo esto, tanto la historia de la raza humana como la historia de la raza hebrea, está relacionado a quién? Al aviso de que viene un Redentor. Es lo que apunta ya desde el primer libro, desde el primer libro de Génesis, porque si la raza humana existe y si la raza judía existe, es anunciando la venida del Redentor. El origen del hombre, el origen de la salvación, el origen del comienzo de la semilla de la redención. Por eso se llama el libro Bereshit, en el principio, que es este primer libro de la Biblia, de la Torah hebrea. Y por eso, en este libro, que es el que abre, el que nos abre la mente de todo el camino de la salvación, vemos los grandes principios. Bereshit, principio del hombre, principio del pecado, narra el principio del pecado, principio de la promesa de redención, principio de la promesa de Dios a Abraham y principio y comienzo de las generaciones. Es lo que va a formar. Por eso se llama Bereshit. Vemos que son muchísimos principios. El Génesis va a cubrir un periodo de mil setecientos años aproximadamente. Es lo que va a cubrir el libro del Génesis. Si podemos buscar una palabra, todos los libros tienen una palabra clave. Si podemos buscar una palabra clave en el libro de Génesis es, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La gran promesa dada a Abraham en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Moisés escribe el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, como un relato histórico, primitivo y sobre todo muy sobrio. No es un libro muy abundante en palabras ni en floreo, sino un libro extremadamente sobrio. Y sobre todo es un libro de revelación. Tiene una parte que es revelación de Dios y tiene una segunda parte el Génesis, que es un libro de historia. También es la primera revelación de Dios a los hombres, la revelación de Dios a la figura, una de las figuras principales de Génesis. ¿Quién es la figura principal de Génesis? Abraham. Dios se revela. Primera vez que Dios se revela a un hombre después de la caída. El libro del Génesis es un libro que verdaderamente ha causado muchas controversias, sobre todo cuando se lee de una forma incorrecta. Hemos hablado, hemos hablado montones de veces y eso tiene que quedarle a ustedes bien claro que la Biblia en general, el Génesis en particular, pero la Biblia en general no es un libro de datos. O sea, tú no puedes leer la Biblia como un libro de datos. ¿Qué cosa es un libro de datos? Un libro donde tú vas a buscar información precisa, histórica o física. No es un libro de datos. Tú no vas al Génesis a buscar datos. Tú no vas a la Biblia a buscar datos. Tú vas a la Biblia a encontrar la voluntad de Dios. Esa es la gran diferencia, que la gente lee la Biblia y lee Génesis como un libro de datos. Como tú puedes ir a un libro de física, como tú puedes ir a un libro de historia. Cuando tú lees el Génesis, de la forma que tú vas a leer un libro de historia o un libro de física, pues supuesto que lo vas a encontrar absurdo. Lo vas a encontrar totalmente absurdo, lo vas a encontrar lleno de laguna. Pero nosotros no vamos a, vuelvo a decir, y ese es ahí donde todo el mundo se pierde. Tú no puedes, ni en Génesis, desde Génesis hasta el Apocalipsis, tú no puedes ir a la Biblia buscando ¿qué cosa? Datos. Te pierdes de cualquier tipo de datos. Porque es la Biblia en sí, la mayoría de la Biblia en sí, casi toda la Biblia, es la revelación de la voluntad de Dios al hombre expresada en pactos. Esa es la Biblia, la revelación de la voluntad de Dios al hombre, pero no una voluntad de Dios así flotando en el aire, una voluntad de Dios expresada al hombre encarnada en qué? En dos grandes pactos. El primer pacto y el segundo pacto. El primer pacto que apunta a la primera venida de Jesús. Y el segundo pacto que apunta a qué? A la segunda venida de Jesús. Aparte, si tú no miras la Escritura de esa forma, son la gente que continuamente, inclusive católicos y apostólicos y romanos que leen la Biblia y no aprenden nada y lo que hacen es confundirse más todavía de lo que están al principio. Porque van, sobre todo de Génesis, que es lo que vamos a hablar, van a Génesis como un libro científico. Y hay que tener bien claro, el Génesis no es un libro científico en absoluto. En Génesis no hay nada científico. Y el que vaya a Génesis buscando datos científicos, se pierde. Ahora todavía puede decir, bueno, si en Génesis no hay datos científicos, entonces no es un libro válido. Ahora yo me pregunto, ¿en un libro de astrofísica hay teología? Entonces no es un libro válido. Pero si no hay teología, es inválido. ¿No creen ustedes? ¿Cuál es el objetivo de un libro de astrofísica? La física no. Es absurdo esperar que en un libro de astrofísica haya teología. Él tiene un propósito y lo cumple. Pues es absurdo esperar que en un libro de fe como Génesis haya física o haya ciencia. Son dos libros que apuntan a dos cosas totalmente y una no excluye a la otra. Los libros de física hablan de física, no hablan de los misterios gloriosos del rosario. Y son libros buenos. Los libros de la Biblia no hablan de ciencia y son libros también. Eso no invalida un libro de la Biblia. ¿Ustedes entienden lo que les quiero decir? Por eso es que el rol primero, leer Génesis, sobre todo la primera parte de Génesis, que es la que más gente se confunde, leer la primera parte de Génesis, tratando de buscar datos científicos. Cuando tú pones a buscar datos científicos, ahí comienzan las preguntas que todo el mundo se ha hecho alguna vez en su vida. ¿Dónde están los dinosaurios en Génesis? ¿A mí qué me importan los dinosaurios? ¿A qué le importa a Dios los dinosaurios? El libro de Génesis no es un libro para bastantes dinosaurios tenemos en la iglesia para que Génesis tenga que hablar también de los dinosaurios. La Génesis no le importa la evolución desde el punto de vista físico. Eso Dios se lo deja a los científicos. El Génesis va a ver el mundo desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de Dios. Punto. Nada de dinosaurios, nada de con quién se casó Caín. ¿A mí qué me importa con quién se casó Caín para mi salvación? Una vez alguien me molestó, me molestó tanto, insistiéndome que con quién se casó Caín, que dije, mira chicos, se casó con una mona y hasta parejo Darwin y Moisés. Se acabó. Punto. A una pregunta estúpida, una respuesta estúpida. ¿A mí qué me importa con quién se casó Caín? Eso es un libro. De datos. La Biblia no quiere dar la explicación de la familia de Adán y Eva. Son dos puntos de vista. Y aquí eso es como lo que decía el Papa cuando escribió la encíclica Fides en ratio. Fe y razón. Que Juan Pablo II decía, la fe y la razón no están reñidas. Las dos ven la misma cosa desde dos puntos de vista diferentes. Por ejemplo, si yo le preguntara a Fidel, que está pegado a la puerta, que es el más lejos, ¿de qué tamaño tú ves el cuadro? Fidel, ¿de qué tamaño tú ves el cuadro del cordero ese que está ahí? Yo creo que tiene una vista muy buena. Yo no creo que hay que tú lo veas tan grande. Yo creo que de ahí tú verás el cuadro de este tamaño, verás el cuadro del cordero. Sin embargo, yo que estoy aquí, ¿de qué tamaño lo veo así? ¿Estamos equivocados los dos? ¿Los dos estamos bien? ¿Estamos viendo la misma cosa? Desde dos puntos de vista diferentes. Eso es la fe y la razón. La fe mira la creación desde un punto de vista y la ciencia mira la creación desde otro punto de vista totalmente diferente. Es absurdo ir a la ciencia buscando fe. Y es absurdo ir a la fe buscando ciencia. Tienen el mismo objetivo, pero la miran de puntos totalmente diferentes. ¿Cuál es el objetivo de la ciencia? Mostrar con qué? Con datos. Una cadena de hechos que prueban una realidad según ellos. ¿Cuál es el objetivo de la Biblia? Lo mismo, pero no buscando los datos científicos, sino miran cómo eso encaja en el plan de Dios. O sea, podemos decir, aquí está la creación. La ciencia la mira con una lupa, 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 mirando. ¿La Biblia la mira? Desde arriba. Es Génesis, es la visión, la primera parte de Génesis, es la visión espiritual de la creación, que la física mira desde otro punto de vista. Y le digo una cosa, sin la parte, sin la parte espiritual, la parte científica es una casa de loco. Porque no tiene pies ni cabeza a la parte. Si tú no miras todo desde un conjunto de arriba. ¿Y qué es lo que quiere decir la primera parte de Génesis? Porque esa es la primera parte, que habla del primer capítulo de Génesis. Nos va a hablar de la creación del cosmos. El segundo capítulo, la mitad del segundo capítulo, el tercero, nos va a hablar de la creación del pecado. Porque lo que Dios había hecho muy bueno, se desarmó de tal forma que ha terminado la porquería que conocemos ahora. Eso es lo que va a hablar la segunda parte de este segundo capítulo y tercero capítulo de Génesis. Después, vamos a hablar cómo Dios fue preparando esa humanidad que quedó separada de Dios hasta que comienza la revelación de Dios. ¿A quién? Abraham. Dios se revela Abraham. Entonces, el comienzo de la fe. Y después viene el paso de la promesa de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, y el comienzo del pueblo de Israel con los hijos de Jacob para dar paso al plan de Dios. Todos esos comienzos es lo que nos va a narrar el libro de Génesis. Después de Abraham en adelante, son libros históricos, podríamos decir, porque ya hay constancia de hechos históricos de esos periodos, inclusive en esa época, de la época de Abraham, de la época de los patriarcas, y ni ya hablar del libro del Éxodo. Pero la primera parte de Génesis, el primer capítulo 1, 2 y 3, es pura revelación espiritual. Son esos tres capítulos. Y no solo yo pudiera decir que los tres primeros capítulos de Génesis es problema de fe, sino también la parte científica de la creación, que es también materia de fe, de fe científica. Porque hablan de, vamos a ver eso después, vamos a ver, hablan de Big Bang y de la explosión. Pero ¿quién estaba allí para verlo? Son teorías. Son teorías. No hay una conclusión porque no hay testigo de la primera explosión de Big Bang. O sea, que desde el punto de vista científico, desde el punto de vista religioso, son puros actos de fe. Nosotros actos de fe en el Dios creador, la ciencia actos de fe, en un hecho que es teoría, pero que no hay ninguna prueba absoluta de que ocurrió de esa forma. Así que venimos a ver que, aunque fe puesta en dos cosas diferentes, pero las dos son revelaciones, tanto científicas como espirituales, porque no hay testimonio de la creación. Ahora vamos a ver que la creación que vemos, sin la explicación de la parte que no vemos, no tiene sentido. Y eso es lo que después tan hermosamente va a hablar Génesis cuando nos habla de la historia de Caín y Abel, que no nos va a hablar de con quién se casó Caín. Nos va a decir cómo fue la generación que siguió al pecado, a cuando Dios se apartó del hombre. Y vamos a ver cómo una creación siete veces buena. ¿Con qué comienza? Cuando Dios se separa del hombre, ¿con qué comienza? Con un crimen de odio. Eso es lo que nos va a dar, eso es la tremenda enseñanza de la parte de Caín y Abel, no con quién se casó Caín, sino las consecuencias que tuvo en el hombre el abandonar a Dios, y que sigue teniéndola todavía, el abandonar a Dios. Eso es lo que nos va a ir de esa forma. Por eso creo que es un gran disparate cuando la gente dice que la parte que vamos a ver después, la parte de Adán y Eva, que es una fábula. No es una fábula. No es un cuento. Dios no cuenta cuentos. Pero tampoco es una historia como nosotros vemos en otros libros escritos. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué cosa es los tres primeros capítulos de Génesis? Revelación espiritual. Dios no cuenta cuentos. Dios no hace fábula. Pero tampoco nadie puede decir exactamente un hombre aquí, una mujer aquí que se llamaron Eva, porque el objetivo de Génesis es decir, o había un hombre físico con una mujer al lado. ¿Eso qué cosa sería? Datos. No es un libro de datos. Es una revelación. Por eso vamos a ver los dos, tres capítulos de Génesis. Vamos a verlo como revelación de Dios, prescindiendo de que sea cuento, de que sea fábula, y también prescindiendo de la historia que de verdad hubo un hombre y una mujer. ¿Qué es lo que vamos a ver? Cómo Dios se revela en la creación. Vamos a ver la creación no desde abajo con un microscopio, sino desde arriba. Tal como Juan en el capítulo 4 del Apocalipsis, ¿se acuerdan cuando el Señor le dice a Juan, sube que te voy a mostrar las realidades celestiales? Y Juan sube. ¿Y qué es lo que mira, lo que escribe Juan? Lo que ve, no desde la isla de Patmos, sino lo que ve desde el trono de Dios. Y yo leía, una vez que había una señora, cuando las señoras tenían tiempo de coser, porque ya las señoras no tienen tiempo de coser. Pero ¿se acuerdan como decían que ellos trabajan como la generación de mi abuela, que esa generación ya se extinguió? Ahora van y compran las mismas porquerías en Walmart, Marecha y que se rompan. Esos cuadros que se hacen punto de cruz. Eso, ¿no? Estaba esa señora tejiendo un cuadro eso de punto de cruz, estaba el niño sentado de la parte de atrás, sentado en el suelo mirando. Y el niño le dijo a la mamá, pero ¿qué cosa tan fea tú estás haciendo? Porque ¿qué es lo que veía el niño por atrás? Nudo, cosas, y la mamá se lo viró. Y cuando la mamá se lo viró, el niño vio que era un ramo de flores. Y alguien decía, así es la historia. Nosotros la vemos fea porque la vemos por la parte de atrás. Cuando Dios le da la huerta, vemos que es hermoso lo que es la historia. Ahora todo depende desde donde tú veas la historia. Si es de tus zapatos, todo esto que está en horrores, estamos viendo en Miami de chisme que si el cura este que es el otro, todo eso que parece horrores, cuando tú lo ves desde el punto de vista del plan de Dios, tiene un propósito hermoso para algo. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo el bordado por la parte de atrás. Y así es como va a ver la historia en este primero capítulo del Génesis que vamos a ver, hay muchos datos interesantes, sobre todo en los tres primeros capítulos de Génesis, que es donde la gente más se enfoca. En la primera parte del libro de Génesis hay dos teorías que escriben mucha gente de iglesia, muchos teólogos, y por eso yo tengo un gran problema con los teólogos. De verdad que tengo un serio problema. Yo oigo la palabra teólogo y en vez de alegrarme enseguida yo digo, hmm. Y es triste que hayamos llegado a ese punto. Y Juan Pablo II lo dijo. Los teólogos están para explicar la palabra de Dios al pueblo, no para confundir a la gente. Y hemos visto que últimamente la teología se ha dedicado a poner más dudas a la gente. Tú lees un libro de teología y termina con más dudas que antes. No, hermano, lo que dijo Pablo VI, abrimos las ventanas para quentar el sol y el humo del infierno se ha metido en la iglesia. Los teólogos, en vez de explicar a Dios, confunden más todavía. Hoy mismo me escribió una muchacha a EWTN donde me dice, fui a un curso de misioneros y el sacerdote que lo dio nos dijo que Moisés nunca abrió un mal rojo, ni existió mal rojo, ni nadie pasó por ahí. Digo yo, valientes misioneros que están formando, están poniendo en duda el corazón de la... Y a la vez que tú, la gente dice, esto en la Biblia es un cuento, te queda la duda que todo lo demás sea un cuento. Mirad a qué punto estamos llegando, por eso el Santo Padre le ha llamado tanto la atención a los teólogos por las corrientes liberales que se han metido dentro de la iglesia. Por eso no hay más ninguna forma que seguir la escritura de la forma que la iglesia siempre lo ha explicado. Ah, que el padre fulano me dijo tal cosa, el padre fulano es un hereje y está excomulgado, late, sentencia. No me importa que sea un cura. El único que es infalible es el Papa cuando habla en moral y en fe ex cátedra. De ahí para abajo todo el mundo está... Cuando tú no te equivocas, cuando estás de acuerdo con la escritura y con la tradición de la iglesia. Por eso tengan cuidado en los cursos que usted desee. Y no les decía esto porque inclusive hay estudiosos que dicen que hay dos relatos de la creación. Hay un relato que le dicen el relato del lovinista y hay un relato que le dicen el relato yavista. Y se creen que son dos relatos diferentes. Eso dicen que son dos relatos diferentes el que ve el cuadro. ¿Desde dónde? Desde la parte de atrás. No son dos relatos diferentes. Dicen que eso fueron dos relatos escritos en dos épocas diferentes de historia de Israel. A uno le dicen el relato el lovinista porque llama a Dios el lovin. Y el otro le dicen el relato yavista porque llama a Dios. No yavés, sino con las cuatro palabras, con el tetagramatón, con las cuatro palabras que significan el nombre de Dios. Pero no es así, sino que si vamos a ver el que llaman la versión el lovinista, que es lo que narra la creación del cosmos, del cosmos ese que vemos todo. Y la versión yavista, ¿tú sabes qué es lo que narra? El origen del pecado. Todo es lo que te digo. Uno narra el origen del cosmos y otro se enfoca ¿a dónde? En lo que pasó en el hombre y la mujer, que echaron a perder la creación. Pero mire otro que interesante, cuando se habla del Dios creador del cosmos, ¿cómo lo llaman? Elohim. Para esa palabra Elohim solamente se menciona, ningún judío llama a Dios Elohim. Elohim solamente se mencionaba en las oraciones del templo. ¿Qué quiere decir? Elohim no tiene una traducción exacta, pero quiere decir el altísimo, el que no cabe en el universo. O sea que cuando se refiere a la creación del cosmos, se refiere al Dios Elohim, al Dios, al altísimo. Pero mire otro que interesante, la palabra Elohim es una palabra plural. No es una palabra singular. Elohim es una palabra plural que está escrita con el artículo en singular. Es como si dijeran el ellos. Parece una contradicción, pero desde ahí ya está, hay una profunda raíz trinitaria. Tiene el artículo singular, pero el nombre plural. Él, ellos. Uno, que es varios. ¿Y por qué va a ser así? Va a ser así porque en la creación van a intervenir las tres personas de la trinidad. Pero después cuando entra en la parte del pecado, llama a Dios con el tetagramatón, porque en la parte del pecado va a intervenir una sola persona de la trinidad, que es el que va a venir a arreglar lo que el hombre desarregló. ¿Y quién es la segunda persona? De la trinidad. O sea que en vez de ser dos escritos en tiempos diferentes, son dos escritos que están... Ay hermanos, yo digo, ¿cómo yo que soy un tonto veo eso y un teólogo? No lo veo. ¿Tú sabes por qué? Por lo que echaba a perder a muchos sacerdotes y muchos teólogos. Soberbia. Yo quiero, yo lo sé, yo puedo entender a Dios. ¿Y tú quién dijo eso? Satanás. Como vamos a llevar esa parte, vamos a ver que en el libro de Ezequiel, Satanás dice, voy a subir al trono de Dios y me voy a sentar junto a él. Eso se llama soberbia. Y no solo soberbia, que el diablo entendió mal a Dios. Si el diablo hubiera entendido quién es Dios, jamás se le hubiera ocurrido que lo iba a quitar de trono. Lo que pasa es que dijo, ah, así que eso es Dios. Y eso nos puede pasar a todos nosotros cuando nosotros creemos que podemos entender a Dios. O cuando alguien te quiere explicar totalmente a Dios. Por eso es muy interesante estas dos versiones. El primer nombre que le da la Escritura a Dios, que es Elohim, que es un nombre masculino, plural, y con el pronombre singular. Y después de la creación es cuando llaman a Dios, que no me gusta decirle porque la palabra Yahvé no es exacta. La palabra Yahvé, y vamos a ver después cuando veamos la palabra Yahvé, vamos a ver que esa palabra en sí no existe. Y por eso el Santo Padre ha mandado a pedir que no se lea, que no se miente a Dios en la liturgia como Yahvé. Porque Yahvé, ni Yahvé ni Jehová, ninguno de los dos son nombres propios de Dios. Porque acuérdense que el nombre de Dios, lo único que conserva la Biblia son las cuatro primeras consonantes del nombre de Dios. ¿Por qué? Porque los judíos no tienen vocales. Hasta el día de hoy no tienen vocales. Ellos solamente escriben consonantes. Le dice un amigo mío judío, ¿cómo tú sabes una calle que tú la ves escrita? ¿Cómo tú sabes cómo se pronuncia? Él me dice, no, yo no sé, tengo que preguntar. No, pues ahora hay un sistema que le ponen en puntitos abajo de la consonante según la vocal. A, un puntito. E, dos puntitos. Pero es un sistema nuevo que hay. En esta época no había consonante. Por eso lo que la Biblia tiene escrito solamente son las cuatro letras. Si ustedes han visto, ustedes lo van a identificar fácilmente porque dicen que los judíos tienen una cosa puesta en la cadena que parece como un animalito. Ustedes han visto que es un palo así, con uno así, con uno así. No, son tres cositas así. Así. No son un animalito. Son las cuatro consonantes del nombre de Dios. Son los cuatro consonantes. No, como hay nueve vocales y se estuvo pronunciando, el nombre de Dios se estuvo pronunciando en las oraciones del templo como hasta el exilio más o menos babilónico se estuvo pronunciando el nombre de Dios en las oraciones del templo. Pero después del exilio babilónico, para evitar que profanaran el nombre de Dios, se dejó de pronunciar. Porque hay un mandamiento que dice no tomar el nombre de Dios en vano. Hasta el día de hoy, si ustedes entran en un website judío, 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 y van a imprimir algo, van a ver que tiene una nota siempre, el website judío que dice, si tú imprimes este escrito, no bote los papeles al piso porque ahí está escrita la palabra Dios, D-I-O-S. Y ellos ni siquiera la palabra Dios permite que se caiga al piso un papel que la tenga escrita. Y nosotros no se nos cae de la boca la blasfemia del nombre de Dios. Porque hay un mandamiento que dice no tomar y no es no mentir en el nombre de Dios, no tomar el nombre de Dios por gusto. El nombre de Dios es santo. Y para judío, y como el nombre de Dios era tan santo, después del exilio babilónico, como vieron que hay gente que se metió en el templo, que se llevó el arca y que esa gente podían profanar el nombre santo de Dios, dejaron de pronunciar el nombre. Y solamente la pronunciaba el sumo sacerdote el día de Yom Kippur. Es cuando único pronunciaba el nombre de Dios. Después, con la destrucción del templo, con la extinción de la casa sacerdotal, se perdió el sonido para siempre de cómo sonaban las cuatro consonantes. Lo único que posiblemente, y esto solamente es adivinación, vaya adivinación de acuerdo a la adivinación de la carta ni nada de eso, sino adivinación con ese americano que es. Suposición es lo que oyó Moisés, por supuesto, lo que oyó Moisés en la zarza ardiendo. Cuando le dijo a Dios, ¿quién me envía? Y se cree que el más o menos lo que Moisés habrá ido fue Yahweh Asher Yahweh, que fue lo que Dios le dijo. Se ha traducido como el eterno, pero ni siquiera es el eterno. Dicen los judíos que es muy difícil de traducir, pero quiere decir más o menos el que da la vida a todo lo que existe, pero que al mismo tiempo no tiene principio ni fin. El origen de todo que no tiene principio ni fin. Yahweh Asher Yahweh es lo que quiere decir. Y se cree que esas cuatro primeras palabras que están puestas como consonantes en el hebreo, fue lo que se quedó en la Biblia puesto como nombre de Dios, que si ustedes vienen a ver, no es un nombre, porque el que da vida a lo que existe no es un nombre, es una definición. Y por eso cuando Moisés le pregunta a Dios cuál, Dios le dice, ve Egipto. Y Moisés la sana pregunta muy lógica. En Egipto habían cientos de dioses. Por eso Moisés le dice, de todos los dioses que hay, ¿cuál me está hablando? Y por eso Moisés le dice, ninguno de los que están en Egipto, yo soy el que soy, no es más ninguno. Dile que el que es, te está enviando. Porque todos los dioses de Egipto, y eso, por eso, el nombre, ¿para qué se usa el nombre? El nombre se usa para diferenciar a las personas. María, Juan, diferentes. Si todo el mundo se llamara igual, pues sería igual que no tener nombre. ¿Por qué el nombre nos diferencia unos de otros? Porque somos muchos. Dios no hay que diferenciarlo de nadie porque Dios es uno. Por eso es que le dice Dios a Moisés, olvídate de los dioses de Egipto. Yo no soy ninguno de esos, yo soy el que da origen a todos. Yo soy el que soy. Por eso, básicamente, Dios no tiene un nombre propio. A Dios se le ha llamado de muchísima forma en el Antiguo Testamento Elohim, Yahuah, Elohim, Eloah, Eloai, que quiere decir mi Dios, Eloheinu, que quiere decir nuestro Dios. ¿Se acuerdan? La Shema, Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ehat. Escucha Israel, Dios es nuestro Dios y como Él no hay otro nombre que ustedes también conocen, el Shaddai, que quiere decir el poderoso, Adonai, que es el término más cercano a lo que nosotros conocemos del nombre de Dios, porque Adonai quiere decir el Señor. Y así lo llamaba la oración diaria de los judíos, Adonai. También los judíos le llaman Hashem, que quiere decir el nombre, el nombre de Hijo, porque de Dios solamente conocían el nombre. Hashem, Baruch Hashem, el nombre te bendiga. Pero no era un nombre propio. Después, en la época de los mazoretas, a principios del cristianismo, los judíos, y después también hicieron otros intentos católicos, trataron de poner las vocales de Adonai dentro de las cuatro consonantes. Entonces, llegaron a la conclusión que se debió, debió, pero es una suposición, haber pronunciado Yahweh. Dijeron que se podía haber pronunciado. Y dice que a lo mejor podía ser pronunciado, el Yahweh ese vino. ¿Ya ves? Y después por una corrupción de la Y con la J, como en el siglo XI surgió la palabra Jehová. ¿Qué es una corrupción? De una traducción de una suposición. No hay ningún judío que tú vas a Jerusalén y preguntan quién es Jehová, que te diga quién es. Ellos no conocen, porque en el judaísmo no hay J. Ahora tú dices Yahweh y ellos dicen, ah bueno, eso fue un intento de ponerle vocales y se cree que a lo mejor sonaba de esa forma. Pero como no hay seguridad que el nombre de Dios sonara así, ¿por qué llamarlo Yahweh cuando Él no reveló su nombre? Por eso dijo el Santo Padre, pueden seguir llamándolo Yahweh en las clases de Biblia, en lo que sea, pero en la liturgia no se debe llamar a Dios Yahweh. Se le debe llamar de la forma tradicional judía. ¿Cómo le llamaba la forma tradicional judía a Dios? El Señor. Adonai, el Señor. Señor. Pues, ah, me tenía aquí las letras, lo que pasa es que como no veo bien, las letras Yot, Je, Baje. Son las cuatro consonantes de la palabra hebrea. Ese es el espíritu, el espíritu del Génesis. Ese es el espíritu, sobre todo como le dije, de la primera parte del Génesis, que es la parte más conflictiva, la parte más conflictiva, la que la gente menos entiende, porque ya la parte de Abraham, ya como es historia, ya pues se asimila mucho más fácil. La gran incomprensión, que vamos a empezar la semana que viene, la gran incomprensión está en los tres primeros capítulos del Génesis, que ahí es donde tanto muchos católicos como científicos, unos lo quieren interpretar, otros lo quieren desechar, y ahí es donde está el origen de toda la Biblia. Increíblemente, el entender toda la Biblia, no solo entender toda la Biblia. El entender al hombre está en esos tres primeros capítulos. Como una vez dijimos en el retiro, en el monasterio, cuando hablamos sobre la Biblia en cada uno de nosotros, como explicamos que cada uno de nosotros tiene un Génesis, tiene un Éxodo, tiene un Apocalipsis, cada uno de nosotros tiene... Pero cuando tú entiendes los tres primeros capítulos de la Biblia, tú empiezas a entender tu propia historia. Porque lo que le pasó a los primeros padres, les puede pasar, nos pasa absolutamente a todos. O sea que entender esta visión de la creación, porque el hombre sigue siendo exactamente igual, seguimos siendo igual que a los primeros padres. Podríamos ir a la luna, podemos... Pero cuando tú entras adentro del hombre, el hombre es el mismo hoy, que hace dos mil años atrás. Tiene los mismos problemas de incomprensión, los mismos problemas de amores, los mismos problemas de odio, los mismos problemas de que fulano me hizo. Eso no ha variado nunca en el hombre. Seguimos siendo exactamente igual que el hombre de la primera creación. Por mucho... Cosas externas que tengamos, por mucho internet que tengamos, cuando nos pasa, enseguida vemos la parte primitiva de nosotros. Donde todos los hombres somos exactamente iguales, sean chinos, sean negros, sean blancos, sean esquimales. Porque eso es lo que tenemos que nos hace imagen y semejanza de Dios, que es lo que vamos a empezar. Que sí, la semana que viene, cuando empecemos a estudiar esta primera parte de este libro de Génesis, de Bereshit, cuando comienza con la frase, en el... principio. Y allá hay muchísimas cosas que en el principio, que podemos, pues, vamos a ver cuántas cosas salen de esa palabra, el principio. Pero verdaderamente, haciendo un resumen, pues ya estamos, nos quedan cinco minutos. Haciendo un resumen, recuérdense que, y eso vamos a verlo otra vez en todos los estudios de Génesis, la Biblia no es un libro de qué? De datos. Tú no puedes ir a la Biblia buscando datos. Tú vas a la Biblia buscando qué? Revelación. Que es algo muy diferente que el dato. Tú vas buscando la Biblia, sobre todo a los primeros... Fíjate que hay cosas que el Génesis comienza y termina con los libros que nadie entiende, con los tres capítulos de Génesis y el Apocalipsis. Comienza y termina con algo para el hombre que no conoce a Dios, es incomprensible. Pero para el que conoce la visión de Dios, se hace totalmente fácil. Entonces, así como los libros científicos no tienen datos religiosos, el Génesis no tiene datos científicos. Cada cual a lo suyo. Uno mira al hombre desde la tierra, desde la parte material, y el otro mira a Dios. Mira al hombre desde el punto de vista de Dios. Más vamos, para que me entiendan mejor, más que el punto de vista espiritual, porque a lo mejor diciendo esa frase uno lo entiende mal. El otro mira al hombre desde los ojos de Dios. Es mejor que decir desde el punto de vista espiritual, porque cuando ponemos a venir a decir desde el punto de vista espiritual, también entonces nos ponemos a buscar datos espirituales. Ustedes dirán, bueno, esto es una loquera. No es una loquera. Van a ver, es como, yo le decía el otro y una persona, y era con otra cosa. Yo le decía, mire hermano, lo que pasa es que tú todo lo ves así porque tienes los espejuelos manchados. Ustedes lo que usan espejuelos cuando usan espejuelos, cuando los espejuelos están manchados, ¿cómo ven todas las cosas? Borrosos. Y las cosas tan barrosas son tus espejuelos. Eso le decía hermano, tú ves la vida borrosa porque tus espejuelos espirituales están borrosos. Y el que tiene los espejuelos espirituales borrosos, todo lo ve borroso. Dice el hermano que hay bastante. Y así pasa, ver, no solo, no ver espirituales, sino ver al hombre a través de Dios. Ver la visión de Dios, de la historia del hombre. ¿Cómo te rompecabezas que parece así? Cuando tú lo miras desde arriba, ve que todo va cogiendo su lugar. Esa es la única forma de poder entrar. Acuérdense que es muy feo llamar a la primera parte de Génesis fábula, llamarla cuento. No es ni fábula, ni cuento. Tampoco es dato científico que yo tenga que decir, no, no, fue un hombre y una sola mujer que salió del fango. Tampoco porque Dios no nos quiere dar, Dios no nos quiere dar ni siquiera ese dato. Si tú también te quedas en porfiar. No, no, fue un muñeco de tierra que Dios, pierdes el punto de vista de lo que Dios te está queriendo decir y te quedas en un dato espiritual. Por eso decía que tampoco es espiritual. Ni es una mentira, es una visión a la cual nosotros no tenemos acceso, que es la visión de Dios. Y la forma que te le voy a explicar es de esa forma para que tú la entiendas perfectamente bien, pero es una forma espiritual. No es cuento, no es fábula, no es historia. Pero mira tú qué interesante, y es una corriente que vamos a ver la semana que viene que se llama querer comparar, querer juntar dos cosas disímiles, una teoría, pero hay algo de cierto en eso. Dentro de la iglesia muchos teólogos empiezan a decir, no, no, eso de Adán y Eva es un cuento. Cada vez toma más fuerza la teoría en el mundo de que todos venimos de una sola mujer. Y los científicos llaman a esa mujer la Eva africana. No, es una mujer. Pero después de eso, hay cuenta que hay un paso que los científicos no han encontrado. Hay un paso que no se encuentran y lo van a encontrar entre uno y otro. Pero hasta ahora cada vez los científicos toman más conciencia que dicen que toda la raza humana viene de una sola mujer que vivía en el área de África y le llaman la Eva africana. O sea, sí, los científicos están creyendo cada día más que venimos de una sola mujer y los teólogos cada día están diciendo, no, eso es un puro cuento. Mira tú que, y Juan Pablo II lo dijo en Fidel Tan Ratio, que inclusive la teoría de la evolución en muchos ciclos científicos está hoy en día totalmente desacreditada. Porque han surgido datos científicos que no concuerdan con la famosa teoría de la evolución. Porque hay una respuesta que la teoría de la evolución nunca ha contestado. ¿Por qué la, podemos decir el cosmos o por qué la evolución hoy a malas dejó de evolucionar? Porque una cosa que evoluciona es para que siempre estuviera. ¿Y por qué más no evoluciona más? Porque las ovejas llevan, las abejas llevan cuatro mil años haciendo panales. Y los gatos llevan tres millones de años rascando las, todas las cosas que se encuentran. ¿Sí? No, no, pero yo no estoy haciendo un chiste. Yo estoy diciéndole algo que nadie piensa en eso. Si hubo una evolución, ¿por qué los monos no siguieron convirtiéndose en personas? Porque la cucaracha, hubo un momento que todo eso que venía creándose, pum, se paró. Entonces, la gente dice, bueno, ¿hasta qué punto hay evolución? ¿Hasta qué punto hay evolución? Porque esa cepa de monos o lo que fuera, según ellos, se perdió. ¿Por qué no quedó ninguna? Hay muchas preguntas que la gente no se hace a los científicos porque ellos no tienen respuesta que quedan. Entonces, esa teoría que no la desacredita la iglesia, pero tiene muchas, muchas preguntas. Una evolución que de buena primera dejó de evolucionar. Sin embargo, en el hombre se perfeccionó. En los caballos no se perfeccionó. Los caballos son tales caballos como son hace. Pero nosotros, sin cambiar, nos perfeccionamos en conocimiento. Y vamos a ver que este mandato de Dios crece y domina la tierra. O sea que vamos a ver que hay muchísimas cosas que hasta desde el punto de vista científico tienen, aunque no es el origen del Génesis, tiene un tremendo sentido y da respuesta a muchas cosas. La creación. La creación es un proceso que comienza de la nada. Bueno, de la nada científica. Eso vamos a verlo la semana que viene. Comienza de la nada material, de la nada... Podemos decir, sí, de lo que vemos, de la nada que vemos. Pasa de un concepto espiritual. Surge la creación. Sin embargo, toda la creación va a ir tendiendo a una sola cosa. ¿Cuál es la corona de la creación? El hombre. Cuando Dios, que es lo último que crea a Dios, el hombre. Después de ahí, no crea más. ¿Y por qué el hombre es la corona de la creación? Y es lo más importante de todo. El hombre es la corona de la creación porque puede reconocerse a sí mismo y a la creación. Por ejemplo, si yo hago una obra de arte muy grande y la meto en mi casa donde jamás nadie la ha visto, ¿alguien puede saber que existe? No. Si no hay un animal, entre comillas, si no hay un animal en el cosmos que reconozca lo que Dios ha hecho, nada hubiera existido. No sé si usted entiende lo que yo quiero decir, porque es un poco complicado de entender. Una cosa que nadie reconoce, su existencia no existe. Entonces, ¿de qué vale una creación si no hay un ser que reconoce que esa creación existe? Y tú puedes decir, bueno, los gatos y las vacas comen la hierba. Sí, pero no reconocen. Viven de la creación, pero no la reconocen. Porque no pueden llegar al conocimiento de cómo la creación los afecta a ellos. Ellos solamente se benefician de la creación. Sin embargo, el hombre no solo se beneficia de la creación, puede reconocer la creación y no solo puede reconocer la creación. A través de reconocer la creación pueden llegar al creador. Reconocen al creador. Por eso el hombre es el tope de la creación. Porque una vaca no puede reconocer al creador. O un caballo no puede decir, ¡ay, qué luna más linda hay hoy! Un ejemplo. El caballo puede mirar la luna, pero no puede reconocer que la luna es bella. Dice, bueno, pero las perras que ellos reconocen a los perritos, sí reconocen a los perritos por instinto. Pero cuando los perritos crecen, si no los separan, las perras se acuestan con los perritos porque no los puede reconocer como hijos. Son instinto, pero no hay reconocimiento directo. Eso, lo que no tiene nadie en la creación, lo tenemos. El hombre es lo único. Por eso el hombre es la corona, el culmen de la creación. Y no solo por el sí, el hombre, sino porque él tiene la capacidad de reconocer al creador. Por eso el hombre que deja de reconocer al creador termina como los animales, viviendo tal como un animal. Y cómo uno reconoce, y eso lo que va a pasar la semana que viene, cómo uno reconoce al creador. Cómo uno reconoce, por ejemplo, a las mujeres que se van de tienda, ¿cómo reconocen que una cartera es de marca? O cómo saben que una cosa vale. Yo más que por precio diría que por la marca. Alguien mira un reloj y dice, esto es un cartier. Esa persona conoce a cartier, reconoció a cartier, ¿por qué? Por una obra que tiene en la mano. Así el hombre, a través de las obras, puede reconocer quién es el creador. Porque se dice, bueno, si este reloj en cartier es porque hay un señor que se llama cartier que los mandó a hacer. El hombre cuando ve la creación dice, si tenemos esta creación es porque tiene que haber alguien que la creó. Ahora, vemos que hoy en día muchos hombres han perdido esa capacidad. Y cuando el hombre pierde la capacidad de reconocer a su creador, termina en el mismo estado que están los animales. ¿Y por eso que tenemos todos los problemas? ¿Qué tenemos? Porque tú no reconoces al creador. Tú dices, ah, no. ¿Quién es para que no reconoce al creador? ¿Quién es el centro de la creación? Yo. Yo. Entonces, si no hay creador, yo hago lo que a mí me venga bien y creo que está bien para mi interés sin importarme absolutamente nada más. y de ahí vienen todos los problemas que estamos viendo hoy desde la familia hasta el clero. Vamos a ver la semana que viene cuando pensemos con el estudio de Génesis. ¿Quién fue el primero que tomó esa actitud? Satana. Voy a subir al trono de Dios y me voy a sentar en el trono de él. O sea, lo voy a quitar, sentarme que decir que no decir, ay Dios, me voy a entrar al lado tuyo. No quiere decir, lo voy a echar a un lado y me voy a poner yo en el lugar de ti. Eso fue, y no solo él, sino que se lo traspasó a la creación de Dios. Que es el capítulo 3 de Génesis cuando comienza el problema. Porque por eso el Santo Padre Pablo VI lo entendió tan bien cuando dijo, este es un ser creado por Dios que libremente por sí mismo se corrompió. Y ahí está el misterio. Él mismo, al hombre, él lo empujó a corromperse, pero a él nadie lo corrompió. O sea, Pablo VI decía, ¿se acuerdan las palabras como describió Pablo VI el diablo? Misterio de la iniquidad. Decía, un ser que no quedó ni un átomo de bueno. Dice, no existe en el mundo una persona que sea absolutamente mala. Ese ser es absolutamente malo. Dice, y no son los malos, perversos. Y es tan perverso que él quiere corromper a todo lo que los rodea a él. Es que todo esto con las personas que son borrachos quiere que todos los demás tomen. Pues ese ser que es tan malo quiere que todo el que se arrime a él sea tan perverso y malo como él. Y el que no crea que existe es el más tonto de todos, porque lo más seguro que ya se lo tragó. El que no crea que existe es el que está en peor problema. Porque la gran mentira del diablo es decir que no existe.